Sean todos bienvenidos a un contenido más del canal arrancamos aquí en Gol Viral Pablo Guerrero se proclamó campeón de la Liga Pro de Ecuador con LDO de Quito tras vencer por 3 a 0 en penales a Independiente del Valle de esta forma el Depredador consiguió su segundo título con el Rey de Copas pues hace una semana se consagró también en la Copa Sudamericana no obstante no todo es felicidad entre el delantero de 39 años y los salvos debido a que todavía no se confirma su continuidad de esto pese a que ya le ofrecieron una oferta de renovación según medios ecuatorianos el capitán de la selección peruana puso la permanencia del técnico Luis Ubeldía como requisito indispensable para extender su contrato esta condición no le ha agradado demasiado a la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria sobre todo a su presidente Isaac Álvarez quien manifestó que no está de acuerdo con esa forma de manejarse pues no cree que el futbolista deba poner este tipo de condiciones al momento de renovar su contrato eso es un asunto que no comparto mucho eso de que si se queda él me quedo yo porque es una institución y eso de poner condicionamientos en lo personal no corresponde porque en cualquier empresa es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución es querer defender la divisa, defender los colores y trabajar fuerte y trabajar con ganas declaró al medio Cache Radio recordemos que a inicios de diciembre el director deportivo de Liga de Quito Esteban Paz reveló que la oferta de renovación que le hicieron a Paolo Guerrero fue por una temporada aunque también podría ser solo por 6 meses si ese era el deseo del futbolista Luis Subeldía continuará en Liga de Quito durante las celebraciones del título de Liga de Quito Luis Subeldía manifestó que su permanencia era complicada debido a algunas diferencias con la directiva estuvimos sufriendo el último mes con el cuerpo técnico porque el futuro es incierto porque estuvimos naufragando en situaciones complicadas no por nosotros nosotros desde el día 1 queríamos un 2024 con Liga pero por cuestiones dirigenciales hasta que no haya una reunión en cuanto a la comisión de fútbol y el presidente de cara al futuro nosotros la pasamos muy mal nuestra familia la pasó muy mal creíamos que no éramos merecedores de esa incertidumbre pero nos callamos la boca declaró el estratega argentino también afirmó que no reveló estos problemas antes debido a que quería que el equipo no tenga distracciones de cara a la final contra Independiente del Valle lo mantuvimos en secreto porque si decíamos algo podríamos tener muchas ofertas mejores no solo económicamente sino desde lo deportivo preferimos callarnos por el bien del objetivo y de los jugadores y decir lo que estoy diciendo ya con la copa ahora sentimos incertidumbre pudimos arreglar con otro club pero preferimos ser honestos como somos nosotros y eso es lo que quería Dios hinchas de Liga de Quito piden la continuidad de Paolo Guerrero pese a que lleva solo unos meses en la institución Paolo Guerrero se ha metido en el corazón de los hinchas de Liga de Quito esto gracias a los goles, liderazgo y compromiso con instituciones mostrados tanto en el terreno de juego como fuera de él y con sus declaraciones en favor del club una muestra del cariño que le tienen cedido durante los festejos del campeonato de la Liga Pro pues cuando el depredador salió de los vestuarios un grupo de aficionados salió a cantarle Paolo no se va pidiendo que renueve su vínculo y sea parte de la institución por una temporada más el formado en Alianza Lima respondió a su cariño con gestos de alegría y pese a tener un hijo en sus brazos se tomó la molestia de tomarse varios fotos con ellos cuatro muy muy positivos las dos últimas si se queda su velilla se queda Paolo eso es un asunto que en lo personal no comparto mucho de que si me queda él me quedo yo si se queda porque es una institución y eso de poner un condicionamiento en lo personal no corresponde porque en cualquier empresa es bien difícil poner condiciones quienes vienen a ser parte de la institución es querer defender la divisa defender los colores y trabajar es lo que han hecho trabajar fuerte trabajar con ganas Paolo es el grito queridos amigos muy carismático muy querido Paolo Guerrero vamos a ver que es lo que dice muchísima gente queridos amigos seguimos una inmensa cantidad de gente que se aglomera cerca de Paolo Guerrero Paolo no se va Paolo no se va no se va dice no se va no se va no se va aquí está no se va no se va no se va Paolo no se va vamos a ver que es lo que dice Paolo Guerrero queridos amigos a través de la super deportiva Paolo Guerrero ahí está luciendo para la presa vamos a acercarnos acá hacia donde está Paolo Guerrero vamos a acercarnos atención vamos a ver que lo que cuidado los niños cuidado que salga la señora cuidado cuidado perfecto Paolo ¿qué le dice la hinchada de Liga? feliz que festeje en la quinta y la docea nos decía el señor Álvarez que si se define con Luis Subeldía se quede usted también ojalá yo creo que sí ¿qué le dice a la gente de Liga? gracias ¿qué tal esta experiencia? abre la puerta perfecto ahí está entonces Paolo varios títulos que lo podemos ir desglosando de a poquito pero hoy tengo la sensación como les adelantaba la semana pasada en este espacio que Paolo Guerrero habría jugado su último partido en la casona universitaria no me digas a ver por favor cuéntanos más sobre esa información desglosámela un poquito más porque acá todos queremos saber cuál va a ser el futuro de Paolo a ver hace un instante nosotros terminábamos de relatar nuestra compañera Soledad Rodríguez entrevista a Paolo perdón primero a Luis Francisco Subeldía el técnico de Liga y Subeldía manifiesta que se tendrá que sentar a hablar con la directiva pero hay un tema estructural en la directiva de Liga de una comisión de fútbol y de un directorio de fútbol y al parecer estas dos partes no se han puesto de acuerdo para la continuidad de esta comisión de fútbol es decir los socios buscan una nueva estructura por lo cual Subeldía manifestó que él no continuaría si no se respeta la estructura y dio la sensación de haberse despedido de igual manera su señor esposa si un instante Subeldía se acercó a la barra y por qué contextualizo aquello porque Paolo Guerrero en una nota él indicó que si es que se va Subeldía él se va y la información que hoy manejo acá en F90 para Perú es que Subeldía por estos temas estructurales del club no se pondrían de acuerdo por ende no continuaría mañana habrá una reunión clave y de pasar aquello Paolo Guerrero se iría de igual manera con el técnico argentino el mercado de pases de la Liga 1 Bexson sigue dando que hablar y son varios los equipos que ya han realizado grandes fichajes con el objetivo de armar un plantel competitivo que le permita afrontar de la mejor forma posible el curso que viene eso sí existen escuadras que negocian con posibles futbolistas extranjeros muchos de ellos figuras internacionales por ejemplo Marcelo Moreno Martins goleador histórico de la selección Bolivia y actual jugador de Independiente del Valle es uno de los casos revelando que recibió el llamado de algunos equipos de Perú como se recuerda el delantero boliviano analiza diferentes opciones para continuar con su carrera futbolística si bien viste los colores del mata gigantes su contrato culminará a fines del diciembre del presente año motivo que lo lleva a buscar alternativas tras no cerrar una renovación con el conjunto ecuatoriano en medio de este panorama Marcelo Martins Moreno fue entrevistado por Radio U 1924 donde tocó diferentes temas de su carrera entre ellos fue consultado sobre su futuro y sorprendió al revelar que recibió el llamado de equipos de medio nacional hay sondeos de equipos de Perú es cierto pero no he hablado directamente con ninguno de ellos señaló el atacante boliviano ojo el ariete de Bolivia no reveló cuáles fueron las escuadras que lo contactaron pero conoce cuál sería el monto que debería pagar para hacerse de sus servicios según el portal transformar el valor actual del actual futbolista independiente del Valle es de 250.000 euros los registros de Marcelo Martins en 2023 luego de su paso por Cerro Porteño Marcelo Martins arriboeste 2023 a independiente del Valle el flechero fue una de las figuras del mata gigantes en esta última campaña registrando 3.834 minutos en 26 partidos disputados entre Liga Pro Copa Libertadores y Copa Sudamericana cabe resaltar que previo al partido ante Perú por las eliminatorias sudamericanas el atacante anunció su retiro de la selección boliviana en el 2020 el ariete se convirtió en el máximo goleador histórico de la verde así como también se coronó como el máximo artiguero de las eliminatorias sudamericanas 2022 con 10 dianas superando a figuras como Neymar Luis Suárez y Lionel Messi y así ponemos punto final al contenido diario de Noticias Futboleras nos vemos con más info aquí en Gol Viral de Noticias Futboleras